Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería. En Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds. José Mañas, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas y bienvenidos a AgroRadio, donde le damos la mejor información agrícola. Soy José Antonio Mañas. Ahora, en Agroinformación, hablamos de lluvias. Y para eso hablamos con Pepe Buitrago, el cabañuelo de mula. Buenos días, Pepe. Muy buenos días. Bueno, Pepe, este fin de semana parece que se presenta algo lluvioso, ¿no? Esperando estámoslo, como dice eso, como el santo mandamiento. Estamos esperándolo por toda la zona nuestra que, como estamos viendo, se está prodigando por su poca lluvia. Además de verdad. Bueno, aquí ayer en Almería llovió algo por la tarde, noche. Pero bueno, tampoco fue una cosa que digamos... No pensábamos que se inundaba Almería, desde luego. Bueno, pues yo quiero, vamos, quiero también un poco aprender de lo que nos está pasando en este cambio que hemos dicho ya en varias ocasiones, el cambio de ciclo que se está prodigándose. Y está a ver si se conjunta con lo que tiene que hacer, ¿no? Es regar lo que es toda la periferia peninsular. Ya lo ha hecho en toda la zona de Galicia, norte de España y el oeste. Y yo espero y deseo y creo que así lo va a hacer ahora en la primavera. Bueno, esta gente ya da la primavera a principios de esta gente, estos señores del tiempo, para decirlo mejor. Entonces yo la primavera la veo a partir del día 21 de marzo. A partir de esa época es cuando van a empezar las lluvias, de verdad, en la zona sur de la península y del Levante español. Bueno, sí, los signos que tengo de los chorros del río Mundo y otros insectos y aves no me fallan. Así que hay que saber, esperar que el mar fluya. Bueno, si esas lluvias que nos comentas se producen, bueno, sería de una forma exitosa para este verano, ¿no? Pues, hombre, yo creo que sí, vendría muy bien, porque, bueno, tendríamos humedad, tendríamos menos calor. Aunque el calor que haría sería más molestoso, ya que cuando la temperatura es alta y hay mucha humedad, pues sabemos todos que la zona nuestra se convierte en bochorno y entonces nos afecta un poquito más. Pero, bueno, el tiempo es lo que quiere hacer, lo hace y lo que le dejan hacer también, ¿eh? Porque yo ni sí, ni no, ni lo otro. Yo ya no digo nada. Estoy viendo por ahí muchas cosas muy raras a lo largo de los tiempos y lo que está ocurriendo, yo qué sé, es que no sé ya si decirlo o no decirlo, porque yo escucho y veo, escucho y veo y tomo nota. Ya sabes a lo que me refiero. Y muchísimos agricultores también lo saben, porque de ellos recibo muchas llamadas. Y Pepe, ¿tú qué dices? Y Pepe, ¿has visto esto? Y Pepe, ¿has visto que esto estaba...? Allí mismo recibía una llamada de Málaga, que tenían allí previsto inundaciones y por lo visto cayeron no llegó a dos días. Ya. Y eso quiere decir mucho. Pero luego llegan correos por ahí con el boletín oficial del Estado y con datos muy fehacientes de fiarse, pero es que yo no sé los intereses todavía, entonces no me quiero meter en los charcos. Yo sigo con mi ritmo, ahí viendo mis señicas, que son señas que jamás fallaban, como son los sapos, como son... Hay una cierta mata que esa nunca me ha fallado y hay muchas cosas que dicen que la gente está equivocando este año. Mucho Pepe, pero me podría equivocar yo, pero lo que es la naturaleza con su conocimiento y sabiduría y sus expresiones, no tendría por qué equivocarse. Y esta zona ha habido motivos para que estuviéramos regados desde ya hace tiempo. Este invierno, con 72 litros en otoño-invierno, eso yo no lo esperaba, vamos ni en esta zona, porque sabéis, o sabemos, que todo lo que es la zona de media España arriba y la parte del noroeste, sí que está, con sus pantanicos ya algunos están soltando agua y otros están soltando por encima, o sea que espero que si llenarse no, tengamos agua suficiente de aquí a finales de abril, mayo, primero de mayo tengamos agua suficiente, por lo menos que nuestros campos estén regados. Y digo nuestros, desde Alicante, Murcia, Almería, que son las zonas que más sufrimos la sequía, la falta de agua. La semana, bueno, hace, lleva dos semanas que, bueno, yo soy de Basta y allí sí está lloviendo, ha habido nevada, ha habido algo más de, bueno, de precipitaciones, pero es verdad que aquí por la zona de Almería, pues la cosa sigue igual. Pues igual, igual que aquí, igual que aquí. Yo esperaba también ahora que daba ahí en mi pronóstico que anuncio ahí en las redes sociales y en mi web, las3w.serbitraigo.com, tiempo mensual, leerlo y veréis como yo daba nieve aquí en toda la zona de Murcia, Almería, y a malas penas ahí en la zona alta de Caravanca, entonces esa zona sí que ha nevado, Morataya y poco duró en Sierra Espuña, que esperaba que hubiera nieve ahí para que subieran los niños a verla y pisotearla este fin de semana, y como no sea que mañana caiga algo, con la temperatura que tenemos hoy en Mula y en la zona de Murcia, no creo que mañana caiga mucha nieve. Hombre, aquí en Almería hoy, por ejemplo, se ha notado algo más de fresco, pero vaya que 18 grados me parece que hace ahora mismo, 19. Resumiendo texto, José Antonio, y escucha, yo creo que vamos a entrar en un ciclo ya, vamos a llamarlo normalico, normalico es que tiene que llover en otoño-invierno para que todos los agricultores puedan plantar árboles, que ayer me llamaban también, que mucha gente se le está secando los almendros que han plantado, podamos sembrar nuestras semillas y que tenga el mandadero, pues que tenga agua de sobra para poder regar sus cosechas y que volvamos a la normalidad de antaño, cada estación haga lo que tiene que hacer y este cambio climático que se está provocando sin saber para qué, empecemos a ser fuertes, a atacar por los flacos, por donde tengamos que atacar para que dejen el clima y la naturaleza actual como tiene que hacerlo. Y verás cómo vamos a aprender de lo que estamos pasando y creo que, ya digo, tengamos cosechas y podemos, por lo menos, comer. Sí, sí, así es. Bueno, Pepe, pues nada, ojalá se cumplan tus predicciones y, bueno, y ojalá no haya nada que no la haga, que se cumplan, ¿no?, que es lo importante. Efectivamente, sí, es que esto tiene mucho que hablar y sería muy largo de contar y, entonces, coger datos y ver y entender que algo está pasando que no es natural y cuando tocamos la naturaleza pasa lo que pasa y eso lo aprenderemos y creo que cuando, con los medios, esto ya de las nuevas tecnologías y de la comunicación que hay hoy, demos ya en el clavo, demos ya, que se dice, demos ya con la persona o las personas que están interesadas en que esto esté como está y si podemos, de alguna manera, darle con el martillo en el dedo gordo del pie y que se quiten del medio. Pues sí, así sea, porque si no, esto tiene mala pinta. Me da la pinta. Bueno, Pepe, pues muchísimas gracias por atendernos y porque siempre que te llamamos, pues, está ahí para hablar con nosotros. Me encanta y un saludo y un abrazo grande a toda la zona de Almería que son como de la familia. Pues nada, Pepe, lo dicho, un saludo. Venga, buen día. Igualmente. Ya saben que pueden seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook o en la web agrofusión.es En el control de sonido, Mario Fernández. Al micrófono, José Antonio Mañas. Volvemos en una hora con más información. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds. Siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería. En Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds.